La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República la información que tenga en su poder sobre el operativo rápido y furioso con el que Estados Unidos ingresó de manera ilegal armas a México y de cuya operación el ex procurador Eduardo Medina Mora habría estado informado. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que a las 12 horas el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicará sobre la petición que se hizo a la Fiscalía, esto luego de que el viernes el mandatario federal declaró que se mandaría una nota diplomática para conocer sobre el fallido operativo estadounidense en suelo mexicano. López Obrador declaró que después que el expresidente Felipe Calderón aseguró que no conocía sobre el operativo de tráfico de armas, se decidió pedir información al gobierno de Estados Unidos para saber si México tuvo o no participación. Sigue el minuto a minuto de la información visitando tribunanoticias.mx